¿Cómo se lo ha pasado? Muy bien y muy tranquilo, porque necesitaba descansar. ¿Y ha descansado tu piel con sueños para Navidad? He visto una obra histórica, artística, maravillosa. ¿Ha habido algo de maría de ocultado? Sí. Aparte de la compañía, ¿no? Empezó en Corana, y luego los templos romanos en... Ay, ¿cómo es la ciudad? La ciudad no me acuerdo. ¿Pero qué se le ha pasado? Muy bien. ¿No le pidieron a los reyes una jota? No, no, no me he hecho nada. Bueno, porque se lo pasen muy bien esta Navidad. Igualmente, que les veo. Gracias.